It's Cosfinger Babies Gang, gang, AK y peluche, yeah Oye como es que esto dice gang, W Music, tenete el record It's Cosfinger Babies Ninguno demonio tan empatillado, a nivel de problema te dejan tirado Tu hablas de guerrilla pero nunca querría Su freno a tu blog que te dejo acostado Pasé por tu area en un carro cinqueado Pero es muy boquita y siempre está asustado Me viste en la calle, you better watch out Porque hasta tu cuero te tiene seteado Tengo unos mineros, aditeros, juideros Que me dice hablo, llama pa' prenderlo Aquí te sacan sangre, está con lapicero Si yo fuera tú lo pensarás dos veces Porque estamos claros que mueres primero Nada más soy chiquito pero soy un bobo Tres balas pa'l pecho sin usar ese rojo Me viste en tu blog y nada más me mirate Tú me viste solo porque no tirate Y si tú eres ganga porque no yaqueate Me llego una tula y lo pa' por usala Y contigo yo quiero entrenala Pa' llenar ese peine de 30 Y desperdiciar toda la bala en tu cara Pa' llenar ese peine de 30 Y desperdiciar toda la bala en tu cara Si quieren guerra ven vamos a guerrilla Que esta noche te salgo a buscar La ganga salió con la cara tapada Ni los santos te van a salvar Y si quieren guerra ven vamos a guerrilla Que esta noche te salgo a buscar La ganga salió con la cara tapada Ni los santos te van a salvar Si yo no te quito te va a quitar otro Que tú eres cara te borramos el rostro Prendimos la serie y esto es de nosotros Hicimos un atentado nos tapamos el rostro El capuchao Suena López Paso De adentro de un carro que estaba tintiao Nada más se dien cuenta que matan a uno Porque ese fue el penco que me he desotiao Suena López Paso Todo el mundo agachao El carro sin placa, cristales tintiao Le di en en los pies se murieron parado Quemando una verde me quedé innotao Sobamos la tola escucharon el crrr crrr Pero nunca escucharon el pao Sigan caminando que no hablo con penco Todo y todo lo moví de mi lado Frená con tu ganga pa' desbaratala Pa' darme un pepazo, explotale la cara Todo el mundo tiene su valor Pa' sacarla pero no dan bala Y pues redes son los más picantes Te ven frente a frente y de una vez se cagan Si tú eres contrario pues cambia de bando Que con penco no paro hanggeando Si quieren guerra ven vamos a guerrilla Que esta noche te salgo a buscar La ganga salió con la cara tapada Ni los santos te van a salvar Y si quieren guerra ven vamos a guerrilla Que esta noche te salgo a buscar La ganga salió con la cara tapada Ni los santos te van a salvar Ellos me conocen, ellos saben quien yo soy SKJ Peluche, Charlie Charlie los controles Yo Joshua, Fendi, Poppin' YZ Neno from the high, Little White Boy John Abbey, Fri la joya más cara de los BB7 Lesito Seven, Viloria Gang Gang, W Music, TNT Record Hablamos ahora, no tengo que darle mucho dato SKJ Peluche Mi 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 Gracias por ver el video.